...preparatoria y hasta universidad. No sé si usted puso un poco, tantito de atención, pero la intención de la presente es informarle que usted como abogada conocía el homicidio, cosa de todos los días para su gabinete, por cierto, y el feminicidio. Lo que usted acaba de hacer a sombra de la noche como los delincuentes peores y rapaces como su partido, es un ecocidio. Y señora, en el derecho hay un juicio y usted lo va a enfrentar a la ciudadanía. Señora presidenta, usted no me representa y por tanto no es mi presidenta. A esto se enfrenta señora Bárbara Botello y a todos los que vienen aquí libres y buscando una solución y a ustedes les da más martirio. No es justo lo que los ciudadanos están aquí esperando. Por eso usted, señora presidenta, es una cobarde porque no da la cara y después aún los jóvenes nos dijo que éramos voluntariados juveniles y usted nada más los usó y nos hizo tomar protesta que no la tomamos con severidad. Usted, señora presidenta, es repudio para la sociedad de Olesa. Y de nueva cuenta le digo, señora presidenta, que mañana en la inauguración del centro vamos a estar presentes pidiéndole su renuncia porque ya sabemos que no va a querer renunciar y tal vez no lo haga. Pero nosotros sí nos vamos a levantar porque lo que usted está haciendo es un ecocidio y para que todo su cuerpo de seguridad se le haga normal que el homicidio es una cosa de todos los días no tiene usted humanidad, no tiene usted sentido común. Esto es lo que ocasiona usted y su partido revolucionario institucional.